La noche de este jueves se realizó la inauguración de la rehabilitación del campo de béisbol infantil de Villas, de Oriente, dando así un nuevo espacio para el deporte, donde niñez y juventud podrán practicar el béisbol de una manera segura y digna. Un campo que había sido abandonado, un campo que había sido deteriorado, un campo que contaba con las mallas totalmente caídas, con los baños en malas condiciones, con el jón en malas condiciones, con los postes que tenía de cada uno en malas condiciones, con falta de iluminación, que era algo sumamente importante, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que cuidar nuestros espacios, me da mucho gusto estas imágenes, me siento contento, me siento feliz, yo no tuve oportunidades aquí en Canacín, de verdad, lo he comentado muchas generaciones aquí en Canacín, no tuvimos espacios dignos para practicar, ya sea béisbol, fútbol, taekwondo, otras disciplinas, hoy de verdad, contamos con muchas oportunidades en Canacín, vamos a seguir trabajando en educación, en cultura, en deporte, en infraestructura, y vamos a seguir trabajando muy fuerte por todos los canacinenses. Muchas felicidades, aprovechen este espacio, es de todos ustedes, y cuenten con su amigo Dimo Jorge. Buenas noches y muchas gracias. El sitio estaba olvidado y hoy luce distinto con una mejor iluminación y espacios nuevos. Este sitio no solo funcionará para que se practique al béisbol, sino que también será un espacio para la convivencia familiar.